Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con mucho gusto a todos los presentes, mis compañeras y compañeros diputados y a todos quienes nos siguen en esta sesión. Quiero, únicamente abonando a la iniciativa que presenta mi compañera diputada Jenny Juárez y que viene además en relación con una de las iniciativas presentadas también por este grupo parlamentario como fue la iniciativa de mi compañera Candia Ayuso. En estas modificaciones que al final lo que pretenden es un mejor funcionamiento del Congreso, una mejor distribución de las tareas que se llevan a cabo en las legislaturas y buscando ese equilibrio, eficientar el trabajo legislativo. Recordando que también una servidora presentó hace ya varios meses la iniciativa para modificar la ley orgánica del Congreso. que va principalmente enfocada a la creación de una Junta de Coordinación Política que precisamente abona los temas que sobre la mesa han puesto mis compañeras diputadas y que también pretende un mejor equilibrio en las decisiones que se tomen al interior del Congreso. Hoy en día la gran comisión junto con la mesa directiva o más bien en mayor medida la gran comisión toma las decisiones del rumbo de la agenda legislativa de los trabajos de esta decimoquinta legislatura y lo que estamos proponiendo las diputadas del grupo parlamentario del PRI es que se pueda tener una mejor distribución. Como bien mencionó la diputada Jenny Juárez, hoy en día hay algunas comisiones que están integradas única y exclusivamente por algunos de los grupos parlamentarios de esta legislatura y no se tiene una participación activa por parte de todos quienes integramos esta legislatura. únicamente desde luego apoyar la iniciativa de ambas, las iniciativas de ambas compañeras recordando que tenemos en el tintero y que no ha prosperado en comisiones la creación de la Junta de Coordinación Política que creemos, estamos seguros que abonará a un funcionamiento más plural y democrático dentro de uno de los órganos del gobierno del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.